Hola a todos y sean bienvenidos al episodio número 78 78 Yo ya iba a los 100 en la serie de Dragon of Dungeon Dragon, no sé qué vaina en esa serie Ya va más de 100 episodios, pero bueno, ese modpack es bastante complicado, pero bueno, nosotros ya estamos en el episodio 48, 78, estaba diciendo yo, pero estamos en el 48, gente ¿Cómo han estado? Bueno gente, espero que la estén pasando muy bien ¿What? No, espero que la estén pasando muy bien esta semana Como pueden ver, sigo con mi armadita 2K3, 4K5 Pero el día de hoy Quiero hacer unas cosas varias Quiero trabajar ahorita con el mod Terminar de arreglar algunas cosas Fregadas Pero quería trabajar con un mod de los mod nuevos De la última actualización, no sé si Se recordarán que yo en los primeros episodios me estaba quejando Porque no teníamos ni Ender Tank Ni teníamos Ender Poach ¿Se acuerdan? Entonces aquí hay un mod Bueno, estoy terminando de grabar el episodio anterior Por eso es que tengo esto puesto por aquí Bueno, esto lo voy a dejar ahí porque me lo voy a craftear ahorita Incluso como acabo de terminar de grabar el episodio anterior Les muestro que esto se está haciendo ahí 2K3, 4K5 No sé si esto lo va a cargar el chon, ¿por qué? No tengo que esté cargando el chon acá ¿Saben qué no vimos en el episodio anterior? No vimos ningún, ningún este, lag ¿Se acuerdan? No vimos ningún lag, vale Tenemos ahí Energía Free Una granja de experiencia que nos vamos a hacer Bueno, eso lo tengo que trabajar ahí fuera de cámara, gente Porque nos van a ver craftear ese montón de ¿Cómo se llama? De hornos Voy a trabajar ahorita con un mod interesante Aunque el Nagafuchi me dijo Cracker, si tienes una antena aquí cerquita Y es cierto que tengo una antena cerquita ¿Por qué no pones un external storage y lo pongo por aquí? Es cierto, tiene toda la razón Lo voy a poner, esto lo parqueé, gente Porque esto me está produciendo mucho lag Incluso ahorita me siento como lollado Déjame ver si es que estoy grabando bien o no Si, estoy grabando bien, vale Entonces, el día de hoy, ¿qué quiero hacer? El día de hoy quiero trabajar con el mod de A ver, se lo muestro por acá Se llama Dimensional No, 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 ese ya lo vimos Eh, Dim Este que está acá Ah, Dim Storage Dim Storage, es este de acá Ok, este es el mod que viene a sustituir El EnderPush, el EnderTank Y todo eso Porque parece que no lo Los chicos de Chicken Chicken Chunk Chicken, no sé como algo así se llaman ellos Son los que hacían el EnderPush, el EnderTank El Storage No sé, no me acuerdo como se llama el mod Pero bueno En la versión 1.7 En la versión 1.8 Incluso en la 1.10 Creo que ya lo sacaron Pero ya en la 1.12 Creo que ya no salió El EnderPush ni el EnderTank Ok Entonces, como ya no salió Entonces hay gente que está haciendo como Otras variaciones de los mods Ya, porque ya ellos no quieren como trabajar En las nuevas utilizaciones Entonces, este lo viene a sustituir Se va a necesitar creo que bastante EnderPush Eh, no este No tengo muchas EnderPush Tengo ahí 2, 3, 4, 5 No tengo tampoco ni la ¿Cómo se llama esta? Ni la Eh La semilla de Enderman Pero podríamos intentar Hacernos la semilla también de Enderman Pero ahorita Voy a Eh Con las que tenemos Yo creo que eso nos debería de dar Ok Entonces Este mods Te está acá Dirá acá Que para qué lo vas a ocupar Lo voy a ocupar Con las últimas cosas que hicimos Con eso que está acá Para transportar algo Y algo que tengo por ahí Ok Con la granja de pesca Y con la granja de comida Hoy lo vamos a utilizar de esa manera Ok Así que pongan mucha atención Para que aprendan Eh Como lo que es lo que pienso hacer Ok Lo tengo planeado No sé si va a servir Si realmente Ok Entonces Primero hay que craftearnos A ver Este El DimensionalChess Este debe ser como El EnderChess Ok Debe ser como el EnderChess Ok Entonces Para eso necesito Creo que necesito bastante De esta gente Ok Ah por 1 nos da 4 Está bien Está bastante bien Entonces vamos a craftearlo Desde aquí Esto que está acá Vamos a craftearlo Unas cuantas No sé si podría Craftearme un Stack Me dará Si Tengo para un Stack Vale Entonces Ahora necesito una de estas ¿Cómo es que recortar esto? Ok Esta está fácil Eh Voy a craftearme dos Porque creo que a lo mejor Voy a hacerme dos Dos de estos Lógicamente Como así Uno y dos Voy a hacerme dos Chess de estos Ok Porque voy a conectar Esos dos Uno y dos Vale Ahí está No sé cómo funciona No sé cómo funciona La interfaz Gente Realmente no lo he probado Solo sé que lo agregaron Pero bueno Vamos a averiguarlo Así como nos pasó Con el Flux Network Que estaba un poco perdido Al final Lo aprendí a utilizar Dos que tres Cuatro que cinco Ok Bueno Este es el que pienso utilizar Este es el Ender Tank Como el Ender Tank Que se llama Dimensional Tank Lo vamos Al final Si nos da el tiempo Lo probamos Para traer la lava Hacia la casa Ok Probablemente Si nos da el tiempo Si no pues Nos lo vamos a traer Con esto Ok Perfecto Ahora me quiero Que hacer esto Que una Dimensional Table Es para Esto es como El Ender Post Creo yo Es para poder revisar Que es lo que hay Dentro del Ender Chess O de este Digamos Del Dimensional Chess Ok Entonces vamos a ocupar Una de estas Entonces voy a Castear Una Hacemos así Plácata Y Plácata No está tan difícil Ok Ahora No sé si esto funciona Con energía Esto no lo sé Esto si no lo sé En teoría Pongo esto por aquí Ok No ocupa energía Ok Aquí está la frecuencia Ok Interesante Interesante Entonces Oh vean Tiene su animación Oh tiene su animación Y todo Tiene su animación Dos que tres Cuatro que cinco Vale Entonces Esto es Así Voy a meter Los burritos por aquí Ahora Si te lo pongo aquí El burrito me aparece aquí Lo ven Pero Ok Tengo el burrito aquí O está el burrito por acá Ahora Este otro burrito que está acá Lo puedo linkear Ah ok Ya está linkeado Lo ven Ya está linkeado con el burrito Lo estoy derecho acá Será de que esto Me puedo ir lejos Y puedo acceder a él O si O si Cuánto tiene Ok Entonces si es Como el Ender Posh Lo ven Si es como el Ender Posh Lo ven Collecting Oh Tiene modo Collecting O sea como Como que absorbe Está interesante Porque esto puede servir Chiffy o no Chiffy Clic derecho Bueno No sé cómo se activará El modo Collecting Es como a lo mejor Que andas minando Y automáticamente Que se vaya metiendo En el chest Pero miren Yo puedo acceder al burrito Lo tengo ahí En ese chest Que está aquí Ahora Entonces What Oh este es del mod De rats El último mod Que se Una plaga Oh este bro Me vende cosas Le voy a comprar cosas Gente Este es del último mod Que se agregó Que se llamaba ratas Le voy a comprar cosas Saben A ver Emerald Voy a sacar aquí Un stack Y voy a comprarle cositas A ver Que me vende amigo Esto Ok Saben que Ando Si me lo voy a capturar Claro que si Vas a ser mío amigo Lo siento Bueno Pero primero te voy a comprar cosas Y después te voy a capturar Porque Entonces Esto es como Como un este Como un aliado Porque miren Tiene Tiene Niveles Una máscara Vale Esto no sé que se verá Te voy a comprar Y esto un banner Vale Que más tiene Una sopa ahí Dos que tres Cuatro que cinco Esta rata si Le voy a mostrar algo Que no se lo he comentado Pero bueno Ah por rata Oh le podemos vender Comprar la esmeralda Por cosas de rata Entonces Voy a llevarme ¿Cuántas tazas te puedo comprar? Ok Ya subió a nivel Subió a nivel No No sube a nivel Este brother No sube a nivel A ver Que aching me dio De rats Ah no Este No No es este Este Aquí está Ok Si no sube a nivel Pero lo voy a comprar De esto Por donde esto Está bien Esto no sé Para qué se ocupará Pero bueno Voy a comprarme Yo voy a hacer Cuántas Si Esto es para atrapar ratas Ok Esto es para atrapar ratas Y nada más Vale Lo voy a capturar Oh no lo puedo capturar Interesante Ahora con el lazo Tampoco lo podré capturar Hay un lazo aquí De Cycle Cycli Cycli ¿Dónde estás amigo mío? Es un lazo este Es del Cycli No me acuerdo si es de Cycli A ver se llama No se llama Mop No se que va Se hace con Ender A ver Ender Este que está acá Se puede capturar con ese A clastermelo No lo puedo capturar A este brother No lo puedo capturar Para nada Ni con Ni con esto Ni con eso Vale pues amigo Lo siento Te puedo ir ya Sabes que Voy a matar tu rata Lo siento Y a vos también Lo siento 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 Vale Voy a meterlo en el network Esta máscara ¿Será que me la tengo que poner? What? What? Interesante La voy a poner aquí Voy a andar con ella Voy a andar con ella Esto es de decoración Solamente Porque la removerla Podemos mandar ahí Directamente Vale Vale perfecto Entonces bueno Vamos a guardar cosas Este la se lo puedo guardar aquí Y esto aquí La rata la voy a guardar aquí Y todo lo demás Vamos a mandarlo a la network Esto 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 Vamos a ocuparlo En algún episodio Así que tranquilo Esto Vale perfecto Entonces seguimos con el mod Seguimos con el mod de Dimensional Chess Entonces esto tiene frecuencia Eso quiere decir Que nosotros le podemos cambiar La frecuencia Podemos ponerlo en llavado No sé qué cosa Ah o de un área de 3x3 Ah Es como un Iron Collector También ya lo ven Dicen que Que puedes colectar Un área de 3x3 Interesante Colectar No Colectar Vamos a ver Si vamos a colectar Y yo aquí tiro Hamburguesa No 3x3 Pues yo no veo Que esto esté colectando Yo no veo Que usted es Collecting Por ningún lado Es público ¿Cuál es la frecuencia Y todo eso? Vale Entonces yo no veo Que colecte esto No sé si yo estaré mal En algo Pero bueno Un alimentario De 3x3 Será solo Lo que tenga dentro Pues yo no veo Que colecta Nada de esta vaina Yo no veo Que colecta Los burritos Vale Entonces Voy a quitarlo Aquí Ya está Ok Entonces Podemos cambiarle De frecuencia Si yo le cambio Aquí a frecuencia Si le pongo La frecuencia Número 2 Vamos a cambiar Como pueden ver Miren Ya aquí Solo Esta es la frecuencia Número 1 Llegando a los burritos Que están acá Pero en la frecuencia Número 2 No está Ok Incluso Este La dimensional table Que ando por aquí Estás linkeado A este amigo Que está acá Ok A este Que está acá Directamente Vale Entonces ahora Esto lo voy a linkear A la frecuencia Número 1 Está bonito Está bonito Este mod Está muchísimo Mejor Que Que Ender Storage Se puede Enllabar Y todo el rollo Vale Perfecto Entonces aquí tenemos Los dos Ender Frecuencia 1 Frecuencia 2 Vale Perfecto Entonces dirán Crec que para qué Vas a utilizar esto Bueno Voy a utilizar esto Gente Para transportar Esto que está acá Recuerden que tenemos Esto que está acá Que ya se les explique Lo que sucede aquí Gente Que este amigo Que está acá Está produciendo Bastante fertilizer Y este fertilizador No lo estoy utilizando Absolutamente Para nada Si nos da el tiempo Todo lo que quiero hacer Ojalá que dé Ok Ojalá que dé el tiempo Para hacer todo lo que quiero hacer Este fertilizer Lo voy a sacar de aquí Lo quiero sacar de aquí Lo voy a sacar con un extractor Así de que Deberíamos Me lo debería haber casteado Saben que el episodio anterior No me dio lagazo Ojalá que en este Tampoco nos dé lagazo Entonces Vamos a sacar un Un extractor Extractor Vamos a castearnos Vamos a castearnos ¿What? Ah pistones Necesito varios pistones Gente Vale Perfecto Hacemos así Voy a castearme dos Por si acaso Gente Dos Uno y dos Y Uno y dos Vale Y vamos a hacerlo El último nivel Uno y dos Vale Perfecto Voy a castearme unas pipes También Gente Unas pipes Normalitas De estas De donde están Las más rapiditas Que son estas Iron No Estas de fluid Iron pipes Si Estas son las más rápidas Hacemos así Yo tengo unas cuantas Creo que diamantes Ya me hace falta Diamantes Tengo aquí Tengo cincuenta y tanto Bueno Pero tengo esto Para hacer diamantes Aquí gente A ver Un stack diamantes ¿What? Aquí Un stack Vale Ahí está Un stack De diamantes Rapidito Rapidito Vale Perfecto Tranquilo Vamos a ir a dormir Hacemos así Vale Perfecto Ahí el antivirus Como siempre Siempre lo saluda Gente Siempre le dice Hola Aquí estoy Vale Tranquilo Entonces Lo que yo quiero hacer Aquí Es Sacar Por aquí Aunque Este creo que tiene Autopoach Déjame ver Si yo lo pongo aquí Y yo a este amigo Le digo Sacarlo por el frente Si Ok Ok Entonces necesito El extracto Vale 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 Tranquilo Entonces Esto está bien Perfecto Entonces Dirán Cracker ¿Y para qué Quieres esto Sacarlo Incluso Voy a sacar Porque aquí Tengo bastante Miren Es que Se está haciendo Una cantidad Bien rápida Esto Entonces ¿Para qué Quieres tanto Fertilizador? Ja ja Ya verán Por qué Ya verán Para qué ¿Para qué quiero Tanto Fertilizador? Porque Quiero hacer Gusano Ja 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 Y dirán ¿Por qué Quieres hacer Gusano? Ok Vale Tranquilos Como acá Mira Les explico Les explico Quiero Aquí tengo Estante gusano ¿Lo ven? Quiero hacer Un sistema Automático Aquí Que Voy a estar Haciendo gusano Aquí Como pueden ver Aquí He estado Haciendo gusano Vale Con esto Para hacer gusano Con esto Yo necesito Voy a estar Bueno ¿Cómo se llama? Manzana Pero manzana No tengo un árbol De manzana Que me está dando Pero Zanahoria Si tengo ¿Verdad? Tengo zanahoria Pero no va a estar Sacando de aquí Voy a hacerme Un Aquí Una este Una granja De zanahoria Que esté sacando Zanahoria Rapidito Rapidito Y estas zanahoria Las esté convirtiendo En ¿En qué? ¿Qué la va a estar convirtiendo? En gusano Ok Los gusanos Voy a hacer que automáticamente Salgan de aquí Y vengan a dar Hacia acá Porque a esto Hay que estarle metiendo gusano Miren A esto Hay que meterle gusano Y hay que meterle El El Bite pot Ok Me quiero hacer un sistema Aquí automático Ok Que venga a dar De allá Para acá Ahí queda Vale Entonces dirán Cracker ¿Para qué quería El dimensional storage? Ok ya verán Entonces vamos a sacar aquí Algunas cositas Dos que tres Cuatro que cinco Vamos a sacar aquí Un Voy a sacarme Creo que No sé si con la de nueve Por no funcionará O con la de once Ando la de once Que es poderosísima Pero vamos a probar con esta Pero con el fertilizer Debería ser rapidito Rapidito Bueno vamos a sacar esto Por acá Y dirán Cracker Esto Que está aquí Y aquí voy a estar Cocinando Cocinando Voy a hacer que salga Este La ¿Cómo se llama? La zanahoria Ahora necesito Un iron collector ¿Verdad? Necesitamos un iron collector Un hopper collector Creo que tengo Hopper collector aquí Tenemos hopper Ah sí Tenemos hopper collector Vale Entonces necesitamos Los que necesitarías Craftearme ¿Cómo se llama esto? Se llama un Word de gusano Ok Word no sé qué A ver Word Este que está aquí Vale No tengo ninguno de estos Hacemos así Hacemos así Vale Y hacemos así Vale Y hacemos aquí encima Vale Perfecto Entonces Este está el Word no sé qué Lo voy a tener Aquí mero mero carpintero Y voy a ponerle Este amigo que está aquí Vale Ahora Cómo vamos a hacer crecer Esto rapidito Rapidito ¿Se acuerdan? El fertilizer Que no lo hemos crafteado Lo vamos a intentar Craftear el día de hoy Estamos así Buscamos el fertilizer Que es este Que está aquí Ok Se craftea de esta manera Pum Aquí lo tenemos E incluso Voy a craftearme uno de estos Que se llama Red fertilizer Para que lo vean Ok Voy a craftearme uno de estos Solo para que vean Cómo funciona esto Del mod de De farming block Ok Dilancracker ¿Y el fertilizer Cómo lo vas a hacer funcionar? El fertilizer Lo voy a poner Aquí en esta dirección Así Para el otro lado Para el otro lado Así Pum Ok Esto necesita power Esto necesita energía Y el fertilizer Lo que va a hacer es Vean Nosotros metemos Bueno Voy a poner El dimensional storage Aquí arriba Vale Y le vamos a decir Amigo Necesitamos que por arriba Tú Metas Miren Está metiendo todo El cost of key El fertilizer Lo está metiendo ya Directamente Hacia acá Ahora Esto necesita power ¿Verdad? Necesita power ¿Y cómo le metemos power? ¿Se acuerdan del mod de Flux Flux network? Aquí está Andamos aquí Un nodo ¿Dónde están los nodos? Ayúdame Ayúdame ¿Dónde están? No los veo Aquí está Vale, vale Aquí está uno Vamos a ocupar uno Y se lo vamos a poner aquí Plácata Y ahí está Miren Esto tiene power Y miren Esto crece Rapidito Rapidito Ahora dirán Cracker ¿Pero cómo lo vas a estar cortando? Tranquilo como Camilo Tranquilo como Camilo Ando una click machine aquí Ando un click machine No lo ando Vale Tranquilo No se me preocupen Hacemos así Ponemos click machine Click machine Y la crafteamos aquí Rapidito Rapidito No, tranquilo Rapidito Rapidito Lo hacemos Ahí está Rapidito Rapidito Entonces El click machine Dirán Cracker ¿Cómo lo vas a colocar? El click machine Tranquilo A ver Hacemos así Agarramos Así 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 Como mueve la colita Vale Voy a hacer así Este de aquí Oh Este no lo mete aquí No lo mete automáticamente Eso es lo que estoy viendo Ahorita Esto es lo que acabo de ver Creo que voy a tener que utilizar Una pipe O O Que no se Si hay que meterlo por un lado Esto Bueno Eso lo vamos a probar ahorita Ahora El click machine Lo vamos a colocar aquí Por eso es este hueco aquí Así Viendo hacia abajo Y miren Oh Ahí está Esto crece Y lo van a poner aquí Así ¿Quién lo está colectando? Lo ven Rapidito Rapidito Lo ven El fertilizer Ahora que tenemos aquí Está allá Lo está haciendo la paca Automáticamente Va a hacer crecer esto Rapidito Rapidito Ahora Miran Creo que Pero lo puedes mejorar Sí Claro que sí Vamos a poner Esta que está acá Y esto lo va a hacer crecer Aún más rápido todavía Porque acuérdense De que esto Le está dando Hacia acá abajo ¿Se acuerdan? Esto lo podemos quitar ¿Vale? No, miren Entonces Miren Miren cuánto En un ratito Es que Es que lo estoy jalando yo Porque ando y manjo En un ratito Miren ¿Cuánto tenemos ahí? ¿Vale? En un ratito Ahora Aquí puedo poner un Happer Un Happer Rapidito Rapidito Lo que quiero yo Es que vaya a dar Hacia allá los gusanos Pero quiero que La otra cosa Que es que esto Esto es fertilizer también Pero este fertilizador No funciona aquí Gente No entra Aquí no lo puedo Meter ¿Vale? Entonces Bueno voy a meter esto aquí Y bueno Esto Esto ya ¿Vale? Así Rapidito Rapidito Lo que yo quisiera hacer aquí Es un filtro Que Que todo el ¿Cómo se llama? El El ¿Cómo se llama? El fertilizer Este que está aquí Este se vaya a la basura Porque no lo estoy ocupando ¿Verdad? Pero no sé cómo Hacerme un filtro A ver ¿Cuál tendrá aquí? Filter No tengo No Filter Pero son extractores Esto Yo no quiero extractor Quiero Un filtro A un Bueno Lo que podríamos intentar hacer también Porque aquí lo que Lo voy a sacar con un extractor También lógicamente Lo que podríamos intentar hacer aquí también es Oh my god Esto es Esto es demasiado rápido Hacemos así Vale Entonces Aquí voy a ocupar yo Un Oh No lo está capturando Gente Ah ya se llenó Es que ya se llenó Voy a quitarlo 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 Es que estoy ya siguiendo Miren gente Estoy ya siguiendo Rapidito Rapidito Ahora ya no está creciendo Por el fertilizer Ya no está creciendo Por el fertilizer Lo ven Ya Ahora solo va Solo va Solo va a crecer Por la Por esto que está acá ¿Cómo se llama? Por la Por la warocam La warocam que andamos por aquí Vale Entonces A ver Voy a sacar esto que está aquí Es que esto también ya está lleno Vamos a meter esto aquí Y esto aquí Es que esto se llena Rapidito Rapidito Vamos a meter esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale Entonces aquí voy a poner un extractor Y podríamos intentar Creo que No sé si ando aquí Así ando Vale Perfecto Y Este Podríamos poner aquí Ya Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Vamos a poner aquí Miren Vamos a poner aquí Porque acuérdense que los usanos Yo los quiero sacar automáticamente Y que me vayan a dar aquí Aunque podría Ponerme un chest mejor aquí Que el chest Que venga a dar un chest mejor Que sea un backup Que haga un backup en un chest aquí Si 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 Voy a hacerme un chest Voy a hacerme un chest Y lo vamos a hacer de esa manera Vale Así Vamos a poner aquí chest A ver Un chest De iron Vamos a hacerlo de De diamante Diamante Para que se vea Dos que tres Cuatro Cuatro Se vea Dos que tres Cuatro que cinco Así Y pum Aquí Vale Entonces Entonces Le quitaré esto Después lo vamos a poner bien bonito Que se vea Dos que tres Cuatro que cinco Vamos a agarrar Esto por aquí Vamos a poner aquí Aquí Y aquí Y aquí va a estar el chest Aquí vamos a poner Fertilizer Aquí Vale Vamos a enllavar el fertilizer aquí Pum Vale Y aquí vamos a poner El extractor Ok Y esto lo que va a hacer No, no, no Es extraer A ver Si es que me permite ponerlo Ahí está Esto va a extraer Y debería extraer Y debería extraer No veo que extraiga Interesting ¿Será que lo tiene que extraer Solamente por O solamente con un hopper Oh, ya lo extrajo Ya lo extrajo Ya lo extrajo Oh Pero no lo prioriza Ya cae el primer agazo Ya Ya no hacía falta El primer agazo No lo prioriza No lo prioriza Lo manda El chest O sea Esta pipe No reconoce El ¿Cómo se llama? No reconoce El El Este El 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 drawer storage No Ah Ya lo vieron No voy a dormir Ahorita Mientras el lag El lag pasa Vamos Rápido 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 El 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 No este No reconoce La pipe O sea Bueno La pipe no reconoce Ah Es que está muy pegado Sí, 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 sí Ya, ya Ya, ya Vale, vale Entonces Si lo ponemos Uno más A checar Yo lo que Mi idea Es que lo que yo quiero Es que priorice Priorice Acá Que meta primero Aquí esto Y después aquí Ah, que está El gusano Vale, es eso Vale, perfecto Ya está, ya está Ya está, tranquilo Tenemos esto aquí Esto aquí Y hacemos así Así, así Aquí no ha pasado nada Y nada Aquí no ha pasado Absolutamente nada Entonces Ahora sí Encendemos Le ponemos energía A esto Vale Esto comienza a ser Vale, perfecto Esto va a comenzar A ser gusano Y aquí Solo los gusanos Van a venir a dar Ahora Cuando esto se llene Vamos a ponerle aquí A ver Vamos a ponerle Que cuando él se llene Que los elimine Ok Vamos a meterle Esta mejora Ok Que cuando él ya esté lleno El fertilizer Automáticamente lo destruya Ok Y así automáticamente Vamos a estar Destruyendo el fertilizer Lo que es el fertilizer Que no lo puedo gritar Para nada Ya Aunque Saben que Saben que yo aquí La estoy petando Porque Bueno Así estamos utilizando El fertilizer Porque también Este fertilizador Podríamos nosotros Poner una Clip Machine Aquí también Directamente Y que la Clip Machine Automáticamente Les explico Esta Clip Machine En vez de que Este dando Esto Este dándole Con el fertilizer Miren Holy moly Acaban de ver Lo que pasó ¿Vieron lo que pasó? No me estés Con cuento No me estés Con cuento Vieron lo que pasó Gente Este fertilizer Es brutal Es brutal Miren A ver Podríamos reutilizar Este fertilizer Sacarlo de aquí mismo Y meterse A la Kid Machine Y ya está Pero acuérdense Que este Está produciendo Fertilizador Produce menos cantidad Lógicamente Que Pero podríamos Reutilizarlo El fertilizer Este A ver ¿Cómo sería Este sistema? Aquí sí Tendría que mover El sistema Sí Tendría que moverlo A ver Tenemos tiempo Tenemos 3 minutos Gente Para terminar Esta vaina No me estés Con cuento A ver A ver Amigo Te voy a sacar Lo siento Voy a sacarte A vos también Y lo que voy a hacer Es aquí Ok Vamos a ponerlo Entonces aquí Vamos a priorizar Esto Vale A ver Vamos a meterlo aquí Entonces Aquí voy a ponerle Una pipe Aquí Otra Y aquí otra Y aquí otra Y aquí Le voy a poner Yo Extraerlo Vale Ay Dios Siempre me sucede Esto con esta pipe A ver Así ¿Qué? Pero No entiendo Por qué Este Esto no está extrayendo Gente Entonces Mi pregunta es ¿Por qué no está extrayendo Este no está extrayendo Y se está conectando Con esto ¿Por qué no está extrayendo El Será porque necesita Extraer El El Chess Con el Chess A ver A ver Chess Este no está extrayendo pero este no está extrayendo y es lo que no logro entender por qué ahora sí 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 ya me estaba asustando yo está yendo porque no lo extrae ok vale ahora sí gente entonces hacemos así los conecta aquí y automáticamente esto viene a dar aquí vale perfecto así es el sistema está correcto esto no nosotros queremos que la carro se haga aquí y que esto lo extrae vale perfecto así esto extrae entonces estamos reutilizando lo ven estamos reutilizando el el fertilizer ya está y aquí se va a ir llenando de esto vale perfecto entonces aquí nosotros también podemos utilizar el otro este storage dimensional o otro chest dimensional verdad y lo que voy a hacer yo aquí es ponerlo a ponerlo aquí abajo gente y sacar solo los gusanos con un dimensional otro igual que esto gente aquí lo voy a traer hacia acá y voy a sacar solamente los gusanos y que se los estén metiendo los gusanos aquí automáticamente ahora después de esto con unos haper probablemente unos haper y unas pais sencillitas de cuarzo lo voy a hacer con ese voy a sacar voy a sacar todos los ítems y aquí me voy a hacer un sorting system de los ítems de todos estos ítems aquí automáticamente para que automática esto esté funcionando automáticamente y me esté produciendo tanto el libro encantado como todo esto que me produce miren todo eso es lo que me produce esto me produce un montón de cosas e incluso la estaba sacando manualmente que es esto que está acá miren eso es lo que me produce pescado y todo eso pero todo ese sistema lo va a estar sacando y lo voy a poner aquí con lo que son drawer storage rapidito rapidito como diría yo esto hasta es total mil gente y esto como va aquí es que esto está al 100 esto está al 100 así que vamos a tapar aquí y nada más esto va a seguir haciéndose gusano 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 ven 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 gusano todo el fertilizer lo saco y lo vuelvo a meter aquí se está reutilizando todo automáticamente gente rapidito rapidito como diría el Ayoa pero ven gente aquí con mi nariz gigante gente espero que les haya gustado este episodio gente si les gustó pues ya saben gente denle al botón me gusta si aprendieron un poquito de mods pues es lo que a mí me interesa saben antes de despedirme realmente voy a irme a la granja de experiencia no sé si la cargó porque estamos cerca estamos lejos y este chon no lo tengo cargando no sé si esto está funcionando o sí o no creo que no 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 pero bueno cuánto hay aquí vamos a ver casi lo vacío todo vamos a sacar a ver cuánto de experiencia tenemos 27 de experiencia a ver cuánto nos da 47 de un solo gente bien más de 20 de experiencia en un ratito así eso que no tenía cargado gente el chon ahí bueno pero bueno eso lo voy a hacer todo fuera de cámara ustedes ya saben las cosas aburriditas las hacemos fuera de cámara y nada más gente bueno espero que les guste este episodio gente si les gustó ya saben denle al botón me gusta y si no se suscrito al canal olvido suscribirse gente como me dice el irving que no vos no hablas rapia porque es cierto hablo como súper rapidísimo gente pero bueno espero que le den al botón me gusta y nos vemos en el siguiente episodio de la serie all the mods 5 bye bye a todos gente